muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal tienda recé hoy finalizamos la tanda de vídeos para la puesta a punto el setup de vuestros 110 touring eléctricos recordaros que para la puesta a punto de vuestros modelos necesitáis o ya sea la mesa de arreglaje son las llantas de aluminio las galgas para el downstop para la altura de chasis una regleta para usar junto con la llanta de aluminio en caso de que uséis este tipo de ajuste y recordaros que hoy vamos a hablar vais a ver un poco en la dirección en la crema de la dirección el caster o ajuste de avance de mangueta y la altura de chasis que es fundamental siempre que salgáis a pista siempre recordar medir la altura de chasis ya que un error en altura de chasis es criminal más que prácticamente yo creo que ningún reglaje cuando vayáis muy altos estáis perdidos así que nada empezamos este vídeo bueno pues entramos de lleno en el reglaje vamos a empezar por la convergencia divergencia un reglaje muy importante que nos digamos afecta en el paso por curva en la entrada en curva y en la salida de curva en todo en la atracción del modelo y demás bueno tenemos como habéis visto en el vídeo anterior la mesa de reglajes para las caídas y ahora ya nos vamos de lleno a esto de las convergencias vamos a ver si por supuesto el reglaje de caída es todo en orden de marcha y demás bueno en este tipo de coche los coches actuales de touring eléctrico la mayoría de modelos llevan un soporte de trapecio y ya por ejemplo observáis que ahí pone rr más uno nos indica que es la pieza del tren posterior la trasera y un grado de convergencia este modelo como lleva unas manguetas con dos grados de convergencia tiene tres grados en otros modelos la mangueta van a cero grados y la pieza que lleváis ahí si es de 2.5 de 3 de 3.5 y así regular la convergencia del tren trasero esto que nos quiere decir que casi no hace falta una mesa de reglajes para que ya ya todo va a dar la configuración que tú pongas hay modelos como x-ray actualmente el próximo sakura advance va a venir también con excéntricas unas excéntricas que ya nos esa excéntrica de plástico que se mete dentro de esta pieza de aluminio ya nos dice la convergencia la altura con respecto al chasis y el ancho de días afecta el todo bueno en este caso sabemos que tenemos tres grados de convergencia y vamos a poner mucha gente que le gusta no poner la galga y comprobar lo que así sea lo único que va a valer para que en caso de que no sea así que empecéis a romperos la cabeza pero bueno a veces son errores de no apretar bien la mesa y demás no es raro que sea un fabricante que no nos lo de no es importante los postes de carrocería apartarlos como si no nos tiene una estropeta en la mesa y ahora la podemos poner aquí lo veis y aquí se nos va a el 33 grados ahí nos indica uno dos tres tres grados y ahora la podemos veis que se lleva hasta el tope y aquí la llevamos hasta el tope y tres grados también ahí está en la rayita de tres entonces con esto podemos comprobar que el reglaje que llevamos pero no es necesario porque ya las piezas nos lo da más importante sí que es en el tren delantero bueno para terminar antes de irme del tren trasero para qué diferencia y llevar tres a dos oa cuatro incluso bueno cuatro es muy raro que es lo más que lo más emplea en touring eléctrico pues entre dos y tres con cinco tres grados y medio más convergencia para tener en curvas rápidas más apoyo recordar que cuando tomamos una curva la fuerza centrífuga hace que cargue todo el peso en el tren trasero o sea en el exterior de nuestro vehículo en la parte exterior si la curva de izquierdas pues tiende a comprimirse del lado derecho y nos cargan la rueda trasera derecha lo que hacemos es que al tener convergencia no nos nos hace un poquito la curva en la propio tren trasero o sea nos da más agarre alta velocidad en curvas rápidas por el contrario llevar mucha convergencia nos resta agilidad entonces hay circuitos muy virados que lo que hacemos es quitar convergencia también se tiende a llevar poca convergencia cuando se con categorías por ejemplo con motor stock motores pequeños 10.5 13 para que no te quite velocidad punta lógicamente si llevas convergencia vas a aprender un poco de velocidad punta bueno al final hay que dar la decisión del piloto pues tener preferir optar por tener más agarre en curvas rápidas tener más agilidad o arriesgar a no perder tanta velocidad punta bueno eso es ese digamos para qué es la convergencia del tren trasero ahora vamos al tren delantero y aquí tenemos dirección entonces claro para que afecta la convergencia divergencia del tren delantero pues para la entrada en curva le hace que también que el coche vaya recto más recto en la recta sea más fácil de conducir que es importante para este reglaje encender la visora muy importante y encender el modelo y esto nos va a permitir que el coche si os fijáis vaya vais a observar que se vaya al punto la dirección adecuada al punto correcto para eso comprimimos si queréis girar un poco el volante bueno lo comprobáis y nada ponemos la galga lo que sí que es más fácil es hay menos posibilidades de ajuste normalmente aquí sí que hay que estar entre cero grados y un grado de divergencia es decir la dirección un poco abierta esto es para que vaya con más facilidad recto la recta el coche sea más fácil de dirigir y además gane un poco de entrada en curva entonces digamos que sí que hay muchísima gente que lleva un grado ponemos la galga un grado es lo más habitual pero bueno entre 0 1 1 y medio ya se arriesgar un poco vamos a ponerla ahí está y la llevamos y aquí sí nos indica un grado aquí lo podéis ver con respecto al 0 un grado nos vamos aquí claro es mira un grado esto es porque tenemos perfectamente trimada la dirección claro cuando usamos estas placas que va a afectar esa divergencia una cosa es la divergencia pero claro si yo miro esta divergencia y tengo incorrectamente trimado la dirección es decir la tengo girada para un lado a lo mejor en un lado me da dos grados de divergencia y en otro está cero pero no es que esté mal la convergencia divergencia es que no tengo bien trimado el coche entonces esto es muy muy importante importantísimo una manera de saber que llevamos bien la convergencia divergencia es que siempre 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 tienen que medir lo mismo este tirante que este siempre lo mismo puede ser más corto para tener más divergencia o a ver si lo podéis ver bien aquí en la cámara más corto para tener más divergencia o más largo para para perder divergencia llegar incluso a 0 grados pero tiene que medir lo mismo este tirante y este tirante entonces la divergencia nos la va a dar correcta si el coche está perfectamente trimado claro como se trima hay dos maneras de trimar un coche hay un trim mecánico que es este brazo el de salida del servo que no en todos los coches es igual lo fijáis y a girarlo aquí claro si este brazo es más largo o menos el coche va a girar hacia un lado hacia otro entonces luego claro en las emisoras digitales tenemos su trim y trim no su trim se hace en mesa es el que actuaríamos en mesa para centrar la dirección y el trim digamos ya lo tocaríamos en la pista para que el coche vaya recto luego cuando ponen las ruedas las ruedas con las que compites todo cambia o el coche no va del todo recto porque siempre pueden estar un poquito dobladas sobre más entonces importantísimo para el relaje de divergencia primero tiene que estar perfectamente trimado el coche perfectamente trimado con las medidas correctas tiene que es que ir recto el coche y luego una vez que eso comprobamos que haya un grado de divergencia si queréis un grado si queréis medio pues medio la gente a una cosa también que hay dudas no la gente pone aquí uno y uno y que es dos no es uno en realidad tenéis medio grado abierto aquí medio grado abierto aquí cuando da la galga uno es que tenéis uno en la totalidad no puede haber diferencias estos tirantes tienen que medir lo mismo reglajes más habituales entre cero y uno y medio de divergencia siempre lo más habitual entre medio grado un grado bueno con esto terminamos las convergencias divergencias vale que más aquí y por eso lo metemos en este vídeo referente a la dirección otros reglajes el caster el caster que os hablaba este coche está montado con portamangueta de cuatro grados y ahora mismo las piezas que lleva atrás y adelante son las mismas como veis la mesa de reglaje está pensada para otro tipo de mangueta que nos pueda medir lo que es el caster aquí no podéis porque aquí no podéis ver lo que es sólo marca lo que es la mangueta y no tenéis una referencia para mirarlo bueno muy sencillo parecido al tren trasero el touring eléctrico es muy sencillo sobre todo cuando lleva hace hub cuando yo hace hub que el 99% hoy en día de los coches creo que hay el mugen y pocos más un gen pocos más los demás y van cejú entonces consejo muy fácil tienes tener fejú normalmente fabricantes tienen de dos grados de 4 de 6 y si lo lleváis el trapecio normal eso es lo que lleváis de caster claro que influye por supuesto si llevas más caster o menos cárcel influye en la entrada en la curva o en la salida en curva entonces eso influye mucho normalmente pues en circuitos con curvas rápidas puedes llevar más avance con más curvas y cerrada córner de eso de 90 grados e incluso de 180 en muchos casos curvas cerradas se lleva algo menos de caster bueno depende no depende y recordar que si usáis anti-dive es decir si levantáis el tren trasero o sea la parte trasera del trapecio delantero vais a quitar caster caster bloque de caster en bloque del trapecio de la puerta y de todo bueno es un poco complejo esas son las cosas que hay que probar no llegar a un circuito y poner el mínimo caster posible que nos ofrezca el coche se ofrece dos grados o incluso menos es raro pero bueno dos grados y probar también con seis y verlo porque lo vais a notar en la dirección vais a notar cómo entra mejor o no entra mejor en curva rápida en parabólica con aceleración pues se mantiene en curva sin abrirse demasiado no eso es muy importante el porta mangueta que uséis y luego por último también hay referente a la dirección tenéis el ackerman que es la geometría de la dirección si observáis este automador se puede ver la cámara aquí parece que lleva una arandela de dos milímetros vamos a indicarlo con la llave para que lo podáis ver en la dirección mirad veamos la dirección aquí lleva una arandela si se puede ver ahí en cámara esta arandela de aquí de dos milímetros y observar cómo cómo forma un ángulo lo que es el tirante que va la mangueta de hecho la mangueta hay dos posiciones podríamos optar por esta muy raro de usar pero se puede optar por esta otra posición en la mangueta entonces yo he hecho algunas pruebas un lakerman bueno yo casi todos los pilotos y a veces consigues una dirección más pesada menos pesada es un poco la elección del piloto no un reglaje muy típico y con el que siempre vais a acertar es que esté alineado luego también hay una arandela que se pone que es la de aquí donde va el bolestú de la mangueta aquí parece ser que tenemos un milímetro y eso es un reglaje también que se pone normalmente entre 0 y 2 también dependiendo del cáster que llevemos y eso también tiene influencia lo que es este el steering block este es lo que es la arandelita de aquí de la dirección todo esto tenéis que probarlo porque la dirección hace efectos muy raros y muy diferentes depende si tenéis circuitos ya os digo con mucho agarre o con curvas muy cerradas y bueno por supuesto en lo que ocurre en este hobby donde se puede actuar mucho en el setup de un automóvilo es que unas cosas van enlazadas con otras sabes cuando actúas en la dirección también actúas en el caster la caída también infiere en el caster o sea que al final el caster la dirección ya veis que para la divergencia hay que trimar el coche bueno está todo que mi consejo mi consejo personal sobre todo porque este vídeo está enfocado para la gente que se inicia no para el más pro de porque el más próximo ya lo sabe equilibrio los coches son equilibrio equilibrio en todo equilibrio en la puesta a punto que es lo que hablamos hoy que tiene que estar siempre equilibrado lo que no puede ser llevar aquí una arandela de un milímetro aquí una de tres sabéis ni llevar aquí una exageración aquí en la arandela y hacer que la dirección sea muy pesada igual que la divergencia siempre están entre unos parámetros las caídas todo eso es mi mayor consejo o sea el mejor consejo que os puedo dar y bueno esto también pues también el equilibrio entre los desarrollos el motor que llevéis el vareador el equilibrio no es todo el coche eléctrico bueno y con esto terminamos con estos reglajes que os he explicado hoy de caster de altura de chasis y de que el mande la dirección y finalizamos esta tanda de vídeos sobre la puesta a punto espero que os sirvan de ayuda que mejoréis el comportamiento de vuestros modelos y si os habéis quedado con alguna duda tenéis en nuestro correo electrónico info arroba tienda rc punto es tenéis un teléfono de atención al cliente en nuestra página web tienda rc punto es y no dudéis en preguntarnos tenéis los productos disponibles y nada más me despido de vosotros espero que os haya gustado este vídeo